Música Yo tengo mucha esperanza con esta causa Si no tuviera esperanza no estaría acá No hubiera venido antes No hubiera venido a recibir este premio Que ha sido un gran honor para mí Y lo aseguro que estamos todos los días Se trabaja en ella todos los días Se hace un escrito, un exhorto Lo que ocurre es que la distancia Hace que los tiempos se alarguen un poco Pero lo que pasa es que todo lo que se hace A través de exhorto, que va a Cancillería Que en Cancillería lo manda aquí Que aquí da vueltas Todo eso hace que el tiempo se estire mucho Si estuviéramos en Buenos Aires Sería mucho más fácil Las declaraciones de los testigos, las víctimas, los familiares Son muy duras Muy difícil de poder estar y escuchar varias juntas Porque son impresionantes Los hechos, lo que ha sufrido esa gente Y lo que ha vivido Yo creo que si los jueces españoles Escucharan lo que yo escuché Abrirían las causas acá más Más rápido que lo que espero Que con el tiempo las abran He tenido mucha ayuda Y le agradezco mucho A los jueces que me atendieron En el viaje anterior Cuando yo vine en junio Porque me prestaron Muchísima colaboración Salvo una jueza Pero el resto prestaron colaboración Así que Tengo que agradecerle A la justicia española Y espero que me presten colaboración En otro viaje Que probablemente tengamos que hacer No conozco con exactitud Cuál es la situación que él tiene He estado con él allá Lo hemos llamado como testigo En el expediente Y ha declarado Me he enterado que el abogado Quería hablar conmigo Y yo ya mandé a decir Que haga una presentación En el consulado Si es que él quiere adelantar Su declaración No va a haber ningún problema Y a lo mejor la podemos tomar O por videoconferencia O si es que Me autoriza el gobierno argentino Y la justicia Ya sea el consejo de la magistratura O la corte suprema Viajar Como ya lo hice Como ya lo hice en otra causa Que era el asesinato Del general Pratt Y su señora esposa Yo viajé en ese caso A Chile A tomarle la indagatoria A todos los militares Que estaban involucrados En esa muerte Si me autorizan Se la tomaré acá Junto Con las otras personas A través de un exhorto Mucha gracia no le hacen Mucha ayuda no prestan Pero tengo que agradecer Lo poco que nos están brindando Dentro de todo es bastante Tal vez nos ha hecho demorar en tiempo Pero a la larga Van entregando las cosas Así pasó en Chile Con el tema de Pinochet Y la muerte del general Pratt Se negaban a investigar Hasta que llegó un momento Que sobre la investigación argentina Y todas las pruebas Que se habían juntado Ellos hicieron la investigación allá Basados en El expediente argentino Y condenaron Yo creo que a la larga Van a lograr Que acá se investigue En nuestro país Yo tuve que expedirme En su momento Y la consideré A la ley de amnistía Inconstitucionalidad Inconstitucional Con respecto A nuestra constitución Aquí Es en una situación Diferente Y Pero hay un delito De lesa humanidad Y cuando hay un delito De lesa humanidad Ese delito No prescribe Estamos en un mundo Globalizado Y como usted dijo Naciones Unidas Ha pedido Que se investigue Y creo que hay otros países También que lo están pidiendo No 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 porque nosotros En nuestro país A mí me ha tocado Detener En su momento A Macera Lo tuve que detener yo Y Varios militares Que en su momento Eran muy importantes Con mucha fuerza Y mucho poder Me ha tocado detenerlos Y no he tenido miedo Uno se acostumbra Es el trabajo Es como si el médico Le tuviera miedo A que se le muera un paciente Es el trabajo Fue Una situación Muy emotiva Realmente Cuando uno ve Esa situación Y lo vive Es una emoción Muy grande Y una satisfacción Muy grande Sobre todo Me emocioné mucho Con el primero Que entregué Emiliano Guaravillo Que ahora De grande La abuela Me la traía Todos los años Para que lo viera crecer Y ahora De grande Filmó un documental Y quiso Filmarlo conmigo Realmente Se me caían Las lágrimas Cuando yo Lo veía Un hombre Aquel bebé Que habíamos entregado Bueno Es muy emocionante Todo eso Nos costó bastante Lo de Estela Carlotto Porque Tuvimos Tuvimos que Investigar Con varios Menores Que creíamos Que podían ser Hacer varios ADN Inclusive Allanar varias Casas No fue fácil Pero bueno Se dio Que algún juez Se anime A investigar Que yo creo Que más de uno Tiene ganas De investigar Tengan esperanza Tengan fe Yo pienso Que España A la larga Va a abrir La investigación No fue No fue No fue No fue No fue Gracias.